En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según Lucas, su capítulo es el 5. Y le damos lectura su verso 17 en adelante. Dice así la Palabra de Dios. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndolo en medio delante de Jesús solamente. Hermanos y hermanas, en esta noche le damos gracias a Dios por habernos concedido en esta noche el tan grande privilegio y nos concedió el gozo, el anhelo, el deseo de cada uno de nosotros para poder venir delante de su presencia. Ya que gracias a Dios en esta noche es noche de oración. Pienso y creo que cada uno de nosotros hemos venido también con el anhelo y el deseo de escuchar una de sus palabras o sus consejos, oiga bien. No cabe duda, algunos de nosotros tuvimos un arduo cansancio de trabajo en lo material, algunos fastidiados en el tráfico, pero así es. Aquí vemos estas palabras que le hemos dado lectura. Yo sé que cada uno de nosotros hemos escuchado y hemos oído en varias ocasiones. La mayoría de estos versículos se han usado en cuanto a la predicación del Evangelio. Pero en esta noche vamos a tomar para nuestra enseñanza en esta noche. Dice la Palabra de Dios de este Evangelio según Lucas, su capítulo 5, el verso 17 en adelante. Lo repito porque a veces nos atrasamos de buscar los textos o a veces nos distraímos. Oiga bien. Los versos que le hemos dado lectura, que dice así, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, oiga bien, de Galilea y de Judea y Jerusalén. Estaba viendo acerca de este versículo que estos hombres que no cabe duda que llegaron a escuchar y a oír que estaba Jesús en aquella casa. estaba con los suyos. Pero que nos damos cuenta que en aquella casa donde estaba el Señor enseñando las palabras, oiga bien, que esa casa estaba llena. Pudiéramos entender y comprender que no había ningún espacio vacío. O no había ninguna banca o silla dependiendo qué es lo que usaron en aquella casa donde nuestro Señor Jesucristo llegó. ¿Dónde fue aquel lugar? ¿Cómo se llama ese lugar donde estaba el Señor Jesús en aquella casa? Veamos. Solo para ver dónde, en qué lugar estaba el Señor. En el Evangelio según Marcos capítulo 2, el verso 1 en adelante dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, oiga bien, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra, oiga bien. Y sigue diciendo, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. El Señor Jesús estaba en ese lugar llamado Capernaum en una casa donde estaba enseñando, predicando la palabra. Y sucedió que muchos llegaron a oír y a escuchar en aquel lugar llegaron a oír que Jesús estaba en una casa y no cabe duda en aquella aldea, oiga bien, o pudiéramos decir, en un ciudad en Capernaum estaba en aquella casa predicando y llegaron a escuchar los habitantes o los vecinos que estaba Jesús predicando la palabra, oiga bien. Pero que no sólo estaban aquellos hombres o aquellos habitantes, pudiéramos decir, en aquel lugar, sino que dice que vinieron también algunos fariseos y doctores de la ley para venir a escuchar lo que el Señor predicaba o lo que el Señor hablaba. De diferentes lugares vinieron algunos fariseos o doctores de la ley que habitaban en Galilea, en Judea y en Jerusalén, oiga bien. Pero estaba viendo acerca de estos hombres como fueran los fariseos y doctores de la ley que habían viajado, que habían posiblemente caminado cuántos tiempos o cuántas horas habían caminado para poder llegar donde estaba el bendito Señor Jesucristo. aquellos hombres no era para que porque ellos anhelaban porque ellos deseaban también como los que estaban en aquella casa para escuchar, para oír lo que el Señor hablaba, sino que ellos habían llegado para empezar a juzgar, para empezar a ver cómo y de qué manera pudieran ver, oiga bien, hallarle cómo juzgarlos, oiga bien. Porque ellos habían llegado a saber y a entender que el bendito Señor Jesucristo no había llegado a estudiar donde ellos estudiaban en aquel tiempo. En aquellas conocido hoy en tiempo en las universidades o donde los doctores de la ley en aquel tiempo habían llegado a estudiar a obtener un título o a graduarse, oiga bien. Sino que ellos habían venido ellos para poder entender y ver donde él había estudiado. pero los que estaban en aquella casa no cabe duda que ellos no habían venido para ver como los doctores de la ley como aquellos fariseos y los escribas que habían venido estaban sentados ellos para escuchar y oír lo que el Señor hablaba. Sino que ellos habían venido con ese gozo con esa alegría según vemos aquellos hombres que llegaron también a escuchar llegaron también ellos en sus oídos o aquellas buenas nuevas aquella noticia que Jesús estaba en aquella casa en un lugar llamado Capernaum oiga bien iba mi mente pensando y analizando el amigo de ellos o aquel hombre enfermo paralítico no no cabe duda ellos lo habían visto por mucho tiempo o por muchos años oiga bien pero cuando llegaron a oír que Jesús estaba en aquella casa lo más hermoso y lo más maravilloso de ellos estos cuatro hombres o estos cuatro personajes o jóvenes digamos no cabe duda que los cuatro se pusieron a meditar a pensar a analizar no cabe duda empezaron a decir ellos está Jesús de Nazaret está el Mesías el rey de los judíos en aquella casa nuestro amigo o este hombre no puede caminar pero ellos no se quedaron nomás viendo o pensando cómo lo haremos para llevarlo sino que ellos dice que llevaron en una camilla o en una cama cargando en de los cuatro para llevarlo en donde estaba el bendito Señor Jesucristo por qué razón por qué motivo porque ellos sabían que Jesús habían oído que él podía hacer milagros no cabe duda que ellos habían llegado a escuchar y a oír que donde pasaba él sanaba a los enfermos le daba vista a los ciegos no cabe duda que habían llegado a oír de aquella mujer que tan solamente tocarle el borde de su vestido o de su manto quedó sano a aquella mujer cuando estos hombres llegaron en donde estaba nuestro Señor Jesucristo le dimos lectura a los versículos que cuando ellos llegaron a la puerta de aquella casa no pudieron entrar ellos que porque estaba lleno no había ningún espacio para que pudieran pasar aquellos cuatro caminando para llegar hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo predicando y anunciando oiga bien las benditas palabras o anunciando el evangelio del reino oiga bien estaba viendo en aquellos tiempos dice que las casas que habían edificado o que habían hecho ellos dice que muchos acostumbraban dejar dejar escaleras atrás de la casa o en un lado algunas casas hacían escaleras por dentro aquellos hombres llevaron a aquel hombre para poder bajarlo en donde estaba el bendito Señor Jesucristo a la presencia de va mi mente como se sentirían aquellos cuatro hombres que lograron hacer lo que ellos anhelaban lo que ellos desearon lo que ellos hicieron por aquel hombre no cabe duda que lo miraba y lo miraban día tras día como aquel otro paralítico que estaba en aquel estanque de Betesda durante años y años oiga bien aquellos hombres bajaron aquel hombre en donde estaba el bendito Señor Jesucristo Jesucristo le preguntaría oiga bien que quería aquel hombre que hiciera le preguntaría al bendito Señor Jesucristo sabes que que haces aquí o como llegaste bajaron bajaron por el tejado donde estaba el bendito Señor Jesucristo dice dice la palabra que el Señor Jesús al fe al ver la fe de ellos de aquellos cuatro hombres y el Señor Jesús le dice al paralítico hombre tus pecados te son perdonados o eres sano eres libre oiga bien ahora vamos a meditar en nosotros cuando un día nosotros estábamos lejos cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados cuando nosotros antes de poder escuchar el evangelio santo en la cual donde obtuvimos en la cual el evangelio trae perdón de pecados salvación de nuestras almas y la vida eterna y por si fuera poco ya ven nuestros nombres inscritos en el libro de la vida por eso cada uno de nosotros hemos venido con esa gratitud con ese gozo con ese anhelo le hemos cantado alabanzas le hemos glorificado su nombre pienso y creo y así será y así es que yo pienso que a nadie a nadie nos obligó a nadie nos dijo sabes que si vas o no vas al servicio cada uno ya sabemos vamos vamos a entonar alabanzas a nuestro creador a nuestro salvador vamos a engrandecer su nombre veamos la palabra en el libro de los salmos vamos a ver unos versículos libro de los salmos su número es el 22 como y de que maneras nosotros vimos al señor para que nosotros pudiéramos llegar a obtener esta bendición esta bendición tan grande en la cual a ningún hombre oiga bien puede obtener con oro o plata o con que pueda hacer algún sacrificio libro de los salmos número 22 vamos a ver el veamos el 14 en adelante dice he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera diritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte oiga bien ahora vemos aquí al bendito señor jesucristo cuando él estaba en la cruz cuando él estaba clavado de pies y de manos estaba viendo viendo algo acerca de estos versículos por qué razón y motivo dijo estas palabras era cuando él estaba en aquella cruz era cuando él estaba en medio de aquellos dos hombres malhechores era cuando estaba haciendo aquellas tres horas de sacrificio y tres horas de ofrendas durante seis horas pendiente en aquel rústico madre de la cruz ahora vemos aquí al bendito señor jesucristo ya no es como aquellos cuatro hombres lo miraron llegaron a escuchar a oír donde estaba en aquella casa sino que nosotros vemos en la cruz elevamos nuestra mente veamos al bendito señor jesucristo haciendo una obra haciendo la voluntad de dios para que cada uno de nosotros los que hemos sido salvos y redimidos con aquella sangre preciosa que vertió en su costado cuando aquel hombre le abrió con aquella lanza donde al instante empezaron a brotar aquella sangre oradaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan ahora veamos al nuestro señor jesucristo en la cruz perfeccionando una obra de nuestra eterna salvación una vez y para siempre avancemos aquí mismo en el salmos salmos número 95 que dice el verso 1 y 2 dice de esta manera venida clamemos alegremente a Jehová cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación lleguemos ante su presencia con alabanza aclamemos lecucánticos oiga bien ahora nos hace una invitación a cada uno de nosotros no sé cómo lo llega a usted a entender no sé cómo lo coloca en su mente y corazón estos versículos ahora por medio del Espíritu Santo nos da a entender dice de esta manera venir aclamemos alegremente a Jehová cantemos con júbilo a la roca de nuestra eterna salvación estaba viendo acerca de los sinónimos del júbilo que es regocijo de estar contentos entusiasmo oiga bien alegría exaltación y felicidad yo creo y pienso que así hemos venido cada uno de nosotros con ese gozo con esa alegría no nos importó si tuvimos un arduo trabajo pudiéramos entender que no ganó ventaja el enemigo en nuestra vida porque llegamos cansados o fatigados oiga bien sino que hemos venido delante de su presencia lleguemos ante su presencia con alabanza le decía hemos cantado alabanzas le hemos engrandecido su nombre los himnos de acciones de gracias porque no tenemos como y de que manera acercarnos delante de su presencia como el pueblo israelo hacía en aquel tiempo ellos llegaban por medio de un sumo sacerdote que entraba solamente una vez al año en el lugar santísimo y nosotros su iglesia tenemos ese acceso tenemos esa libertad de poder doblar nuestras rodillas al amanecer o al anochecer o cuando uno siente ese deseo o ese anhelo no importa la hora no importa el momento donde se encuentra uno o va conduciendo su vehículo o va caminando de poder decirle gracias señor por un día más de vida o llega uno en su trabajo gracias señor porque me guardaste de un accidente o de cuantos peligros en la calle o en la carretera oiga bien dice la palabra de Dios venid aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación oiga bien lleguemos ante su presencia en esta noche hemos venido delante de él es una noche de oración en la cual cada uno de nosotros sabemos y cada uno de nosotros vamos a elevar nuestras súplicas o el agradecimiento que tenemos delante de él a cada uno como y de que manera como hicieron aquellos hombres llegaron a oír que Jesús estaba en aquella casa y así nosotros en esta noche hemos venido delante de él para doblar nuestras rodillas y darle gracias a Dios y elevar nuestras súplicas a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que necesitamos a lo que anhelamos delante de él y gracias a Dios por su palabra en esta noche y que él las bendiga en nuestros corazones